El certificado es el de director de IEURA, yo ya venía del año anterior de hacer el curso de monitor y en principio por recomendación propia de los profesores del curso de monitor y por las actitudes que más o menos llevo desarrollando, pues me incentivaron y me motivaron a que también realizara el de director de IEURA. Lo que más me ha gustado es la gente, tanto el grupo humano que forma los monitores, los monitores propios que van a presentarse a la hora de realizar el certificado, como los propios maestros, los profesores o compañeros, porque prácticamente lo hacen tan plano que te sientes uno más. Realmente ha servido para complementar todo el trabajo que llevo haciendo durante este tiempo. Había un vacío que necesitaba cubrir de alguna manera, no sabía muy bien cómo, y el hecho de quedarme en paro y tal y ver la posibilidad, pues hizo que buscar otras nuevas metas, otras nuevas perspectivas, primero para aplicarlo realmente al ambiente en el que me muevo, y luego posteriormente he visto que como es tan amplio, pues ya no me cierro puertas. El certificado en sí hay que realizarlo, o en mi caso yo considero que lo importante de realizarlo es la perspectiva que te cambia, y al trabajar con casos reales, o lo más reales posibles, que sí que en la clase parece que son teóricas, al basarse en hechos reales te dan la perspectiva de que realmente hay algo que hay que cambiar, y hay que ayudar, y que no podemos estar al margen. Y creo que es necesario que la juventud de hoy en día nos necesita, y necesita de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento, y creo que desde nuestra formación y este curso lo que realmente acaba haciendo es formándonos para poder ayudarlos, porque sin conocimiento andaríamos perdidos tanto ellos como nosotros.